Venga señores, vayan pasando que llega papi zorro con mucha faena Mira que pecaico Vamos a ver un gimnasio soviético y un gimnasio americano de cuando todavía quedaban triceratops sobre la faz de la tierra Venga zorrito, pasa para adentro que viene un triceratops Ni más ni menos, les vamos a enfrentar en una comparativa porque históricamente la madre Rusia y los americanos siempre han estado como enfrentados en múltiples contiendas Pues una más, duelo de gimnasios Un duelo muy curioso que tuvieron fue como el enfrentamiento en la carrera espacial Zorrete, te me calmas, luego llegamos al din dan din dan pero antes un poquito de historia Tuvieron como una gran rivalidad en cuanto a la carrera espacial no eso de poner los cohetes en órbita Yo te cuento Básicamente la carrera espacial reflejaba la rivalidad cultural y tecnológica entre estas dos grandes potencias Los soviéticos se adelantaron poniendo el primer satélite en órbita un satélite llamado Sputnik Después los soviéticos volvieron a golpear siendo los primeros en poner un ser vivo en el espacio Una perrita callejera llamada Laika, una perrita muy maja, una perrita que tuvo un final un poco trágico Es una historia un poco triste, solo decir que esta perra es muy venerada en Rusia Después los soviéticos se volvieron a adelantar siendo los primeros en poner un ser humano en el espacio Un ser humano llamado Yuri Gagarin Nombre un poco ruso, sí, este Dalbacete no es Esta contienda la estaban dominando claramente los soviéticos porque también pusieron a la primera mujer en el espacio Una mujer llamada Valentina Terskova Dalbacete tampoco Lo que acabó ocurriendo es que los soviéticos golpearon mucho pero los americanos golpearon mejor Porque fueron los primeros en colocar al primer ser humano sobre la luna Dal Neil Armstrong Dalbacete tampoco También fue muy conocida la rivalidad en los Juegos Olímpicos Donde ambas potencias destinaron muchos medios para que sus atletas pudieran destacar y traer muchos metales Para cada potencia Cuando hablo de medios también me refiero a vitaminas super especiales porque hubo algún que otro escándalo de dopaje masivo Pues eso Vale chicos, después de esta magistral clase de historia entre estas dos potencias y su rivalidad histórica Vamos a enfrentarlos en cuanto a gimnasios pero de la época más o menos de los 80 Porque señores he encontrado imágenes muy interesantes de un gimnasio soviético allá por los 80 Y también he encontrado imágenes muy interesantes de un gimnasio americano allá también por la misma fecha Entonces pues bueno, esto encaja perfectamente para un enfrentamiento Cabe señalar que el gimnasio soviético es como una catacumba, es como un zulo Es como que tiene el ambiente este de old school Y en cambio el gimnasio americano es un poco como pijo De toallita, ropita, no hay magnesio, no hagan ruido y no se tira nada al suelo Si, porque este gimnasio está en Venice Beach, California, Los Ángeles Creo que lo he dicho bien, o no Venice Beach, Los Ángeles, California En ese orden Para que no se ponga nerviosa la gente Por lo cual no es una comparativa del todo justa Porque es una catacumba, un buen cementerio de hierro contra un gimnasio pijo Pero bueno, vamos a echar aquí el rato igualmente Vamos a enfrentarnos Lo primero que voy a señalar del gimnasio de los soviéticos Es que tiene la norma no escrita de los calisténicos y los crossfiteros Una norma que dice así Pase lo que pase Y estés en la serie que estés Tú te quitarás la camiseta Los calisténicos y los crossfiteros no se quitan la camiseta cuando tienen calor No, 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 no Se la quitan, no más arrancan Lo segundo que comentaré de este gimnasio soviético es que utilizan hierro Pero hierro de verdad Hierro del que pesa, pesa mucho, eh Son los típicos discos que tienes que multiplicar por tres el peso que ponga El peso que ponga no es el de verdad, eh Como no podría ser de otra manera en la Unión Soviética Aparecen unas buenas pesas rusas Las clásicas getebels Lo que pasa que las utiliza de lastre en vez de darle como un uso más, no sé, más adecuado En general el aspecto de este templo del músculo soviético es como, bueno, pues de buena mazmorra, ¿no? Lo mismo entras ahí a entrenar que a enfrentarte al final box del Doom También es el típico sitio que tiene pinta de acumular un pestazo ahí a testosterona Que ni el escroto de un toro Eso huele que no hay ventilación ahí, tú lo sabes En cambio los americanos por aquella época ya estaban con la mítica multipower Y ese sonido tan característico, ¿no? El riz-raz, riz-raz, riz-raz ¿Eh? ¿Cómo suena multipower, eh? Riz-raz, riz-raz, riz-raz La barra guiada, ¿cómo suena eso, eh? Es maravilloso ¿Por qué? Porque eran un poco más pijos, te lo he dicho La bella dama que aparece en imágenes demuestra que estamos en los años 80 Porque lleva la típica vestimenta de la época, ¿no? La típica vestimenta de que va a entrenar un poco y después se va a hacer aerobic Es la típica ropa de hacer aerobic, y lo sabes También podemos comprobar que los papers brillaban por su ausencia Porque tenemos aquí a un señor haciendo trasnuca Y por lo visto pues no está suscrito al canal de Batman Giants Porque claro, de estar suscrito no haría eso Como podemos comprobar, ya por aquella época estaba el típico espabilado Que no le valía hacerlas ni pronas ni supinas Tenía que hacer el típico invento para hacerlas neutras, ¿no? Poniendo ahí el cacharro este del remo gironda, ¿no? Y el artefacto En general los americanos tenían multipower, más poleitas Todos vestiditos de la época Y no chilles mucho, que es un gimnasio viejo Vamos ahora con los soviéticos Los soviéticos en cambio optaban por mucho más peso libre Mucho más básico, mucho más rudo Y de utilizar algún tipo de máquina Era una máquina un poco así como ruda, ¿no? Los soviéticos no tenían papers Pero podemos comprobar que la retracción escapular No la inventó el dinamita Porque este señor sí que es verdad Que lleva los brazos un poco en cruz Pero yo creo que esas escápulas Están teniendo bastante protagonistas Luego aparece un soviético Al cual le preguntan que qué anchura de agarre quiere Y él contesta Sí Sí, porque coge toda Hace 40 años no había ABS Rollerwell Creo que se llama el artefacto este De ring, run, ring, run Para hacer abdomen Pero como habéis podido ver Se apañaban bien con un disco Señores, si es que está todo inventado Lo que pasa es que ha habido modificaciones Pero que no hemos inventado nada, ¿eh? Eso sí, el ruso este no me lleva la cadera en retroversión No me la lleva del todo bien Pero bueno, le vamos a perdonar Porque la verdad es que tiene que ser un poco incómodo Con ese disco no tan pequeñito Las poleas existían también en la Unión Soviética Lo que pasa es que tenían un aspecto demasiado Demasiado como que parece la típica polea Para montar una pirámide, ¿no? Demasiado rudimentaria esa polea Tenemos también a un ruso Con un buen peinado de ruso Y cara de bastante ruso Haciendo, pues eso, extensiones en cuádriceps Me parece estupendo, la verdad Mientras tanto en el gimnasio yankee Van apareciendo algunos porzudos Con alguna duda que otra, ¿no? Porque sí que es verdad que está haciendo como press militar Con peso libre Pero no tiene muy claro si trabajar El haz clavicular o el hombro Porque no es muy honrado del todo esto, ¿eh? Hay que decirlo Ahí mete mucho haz clavicular, ¿eh? Tenemos luego a unas bellas damas Haciendo curula, alterno Con muy pocas ganas, ¿no? La verdad es que mucho entusiasmo Lo están poniendo Están algo así como Venga, pues sí, pues venga Vamos, sí, señorita Por favor, es un poquito más Din-dan, din-dan, din-dan Es que están así como muy desganadas Luego la bella dama Da motivos para ser cancelada Por los calisténicos Porque está haciendo el típico Quiero, pero no puedo Está intentando hacer fondos en paralelas Con un recorrido inexistente Mientras paralelamente Su amiga está haciendo pierna Con muy pocas ganas Y muy poco recorrido Estas están deseando ir a aeróbic Sinceramente, ¿eh? Lo están deseando De hecho, luego van a aeróbic No, de hecho van a spinning Luego verás Volvemos al hombre tras nuca Porque este señor solo sabe hacer las cosas por detrás Estaba haciendo jalón tras nuca Y ahora está haciendo como hombro tras nuca Desde luego no está suscrito al canal de la Shinja, ¿eh? Después se utilizan un press que mola mucho Y que ya a día de hoy casi no se ve A día de hoy te ponen sentado A mí me gusta más tumbado Siempre hay que empujar tumbado En el fondo de esta imagen Tenemos a la típica señora Con el típico peinado de la época Se llevaba mucho sus pelos de loca, ¿eh? Sí, algo así como una coliflor en la cabeza Y por fin, chicos Tenemos a las bellas damas En clase de spinning Que lo estaban deseando Porque tenían miedo de ponerse muy fuertes Y están ya ahí con pedales bien felices Mientras tanto en la Unión Soviética Están con el rápido check, ¿no? Están ahí comprobando las ganancias Cosa que es muy fácil de comprobar Porque van sin camiseta Recuerden, norma no escrita Después tenemos a un joven soviético Haciendo las aperturas del exorcista Con una retracción escapular un poco exagerada ¿No? ¿No pedían retracción escapular? Pues toma Después tenemos a un soviético Que representa a la perfección Las penurias de la madre Rusia Mucho aparentar Pero después el pueblo Se moría de hambre Aunque después tenemos la explicación Porque aparece un soviético Que está claro que le ha robado Su plato de lentejas Porque este está fuerte de más Este está demasiado fuerte, ¿eh? A mí no me engaña Haciendo también dominadas tras nuca Los soviéticos tampoco estaban suscritos Al canal de... De la ciencia Ya por último tenemos al típico niño vasco soviético Jugando con sus juguetes Un niño que no tiene miedo A dejar de crecer, ¿no? Lo típico que siempre dijeron Mientras tanto en América Los yankees por lo visto No se han dado cuenta Que si se tumban tanto Haciendo algún tipo de tirón vertical Están convirtiendo el tirón vertical En algo horizontal O sea, si tú haces tirón vertical Que sea vertical Si te tumbas así Para eso haz remo en gironda Parece que no lo saben Y claro, como lo hace el típico maza del gym Pues todos los demás le imitan Y todos tumbados Parecen motoristas Y hasta aquí señores Este enfrentamiento Entre una catacumba soviética Y un gimnasio pijo americano Yo en lo personal me quedo Con la mazmorga ¿Sí? Me gusta más ese ambiente Me gusta ahí que huela mal Me gusta esa polea Para montar tirámides Me gusta, me gusta Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Que hayáis echado el rato Que os haya parecido interesante Muchas gracias por vuestro apoyo Muchas gracias por querer A este calvo desarmado Sin corazón Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!